Y aquí sacó rapidito Irak cuando repuso a Maturro, sacando otro centro, shot largo, corre Ferrari, se la quedó el cepillo, está muy solo, domina el cepillo González, pone el cuerpo, se la pueden quitar, da, se la abalda, se la dio, entró, viene, tiró, ¡algooool! ¡Abaldo! ¡Abaldo! Vino la pelota rechazada por Maturro, la tomó el cepillo González, abierto el toque por izquierda, recibió a Baldo, miró, preparó, apuntó, tiró, y la pelota se filtra a los 38 del primer tiempo del partido, como apertura el score, Matías Abaldo, gestor de la jugada en definición por izquierda, rasante, decreta el tanto apertura a Uruguay, que lo merecía y lo consiguió nomás, Uruguay 1, Irak 0, allí está el tanto convertido por Matías Abaldo. Gran habilitación del cepillo González, el mejor jugador de la cancha, entre 4 jugadores, recortó, se dio vuelta, lo vio a Baldo que estaba solo, la definición fue imprecisa, pero el arquero no pudo, abre la cuenta Uruguay, ahora a ponerlo en el cofre, a cuidarlo como un tesoro, y a buscar el segundo. Bueno, otra vez sale, en forma fallida Irak, recompone el ataque Uruguay por Abaldo, levantó centro Ferrari, el uruguayo Ferrari, vino el centro de la punta izquierda, Abaldo se transformó en un asistente de lujo, un centro perfecto, hizo una parábola, y aterrizó la cabecita del jugador Ferrari, que hizo un gesto técnico magnífico, para con su golpe de cabeza decretar el segundo, tanto que estaba el caer, eran 2 minutos y 2 jugadas de ataque, la tercera fue la vencida, gol de Ferrari para Uruguay, centro a Abaldo, cabezazo de Ferrari adentro, Uruguay 2, Irak 0, con Uruguayo Andrés Ferrari, los 3 del segundo tiempo. La fórmula de Pichincha, allá en Pichincha soñaron estos pibes con un gol en un mundial, allá en Pichincha lo habrán soñado mil veces, y lo habrán planificado, el centro de Abaldo, el cabezazo de Ferrari limpito, eligiendo para dónde colocarla, Ferrari, el que pedíamos que apareciera en el gol, viene a cabecearlo, era el segundo que necesitábamos, ahora sí, Uruguay encamina el partido. Informa R. El corner que va a tomar la selección uruguaya, perfil izquierdo, América contra la tribuna Colombia, si está en el estadio, vendrá el corner de Fabricio Díaz, en corto la pide Abaldo, en largo en área ajena, está Luciano Rodríguez bien colocado, la pide Maturro, la pide Bocelli, ojo con Facundo González, que si se la dan, viene, atención, corner que toma Fabricio Díaz, esto fue para Facundo González, gol, 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 uruguayo Facundo González la vi venir, vino el corner, lo ejecutó Fabricio Díaz, le dije recién si se la dan a Facundo, va a venir, y vino nomás, allí está el tanto del zaguero central, Facundo González el gigante en área ajena, cabezazo potente, furibundo, matador, y decreto cero, liquirique el pleito Uruguay, 3, Irak 0, el primero Abaldo, el segundo Ferrari, y la frutillita de la torta de Facundo González. Tremendo centro de Fabricio Díaz, parado tiró el corner, el tipo está parado y tira el corner en una baldosa, y Maturro le hace una cortina espectacular a Facundo González, que fue a buscar el espacio, atacó la pelota, pegó en el travesaño, en la espalda del arquero, ahora sí, Uruguay tranquilo, el primero en casa. El corner que vuelva a tomar Uruguay desde la punta derecha, por el capi, el capitán Fabricio Díaz, vendrá el corner, está bajando la temperatura aquí en La Plata, golea Uruguay, la selección de Irak por 3 tantos contra 0, de los 4 contados, quedan 2, viene el corner, se va cerrando, ¡cabezazo! Uruguayo Maturro, Maturro, un cabezazo tremendo, en el primer palo, dirigió el corner Fabricio Díaz, se aparición fantasmal del zaguero, Maturro, enfrentazo tremendo, para decretar el cuarto tanto uruguayo, Maturro, autor en los descuentos, liqui, liqui, pues ahora, super liquidado el pleito, vino el corner de Díaz, aparición de Maturro, con un frentazo, de una velocidad tremenda, un furibundo golpe de cabeza, para notar a Uruguay el cuarto, Uruguay 4, Irak 0, soñado debut para el equipo celeste aquí en La Plata. Patrón en el área ajena, Maturro, la forma de ejecutar el corner de Fabricio Díaz, es para ponerla en un marco, le pega con cara externa, desquieto a la pelota y la pone a donde quiere, ataca el balón, Maturro va de frente a la pelota, un cocaso para el 4 a 0, ¡qué partido de Uruguay! ¡un debut espectacular!